Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo encuentro del curso de Ingeniería del Software. A continuación, vamos a revisar los que son los conceptos de gestión de proyectos de software. Vamos a pasarnos por lo que es la concepción de proyectos de gestión de software, planificación de proyectos de software, el análisis de riesgo, lo que es un proyecto, la planificación temporal y servimiento, las herramientas que debemos seguir por lo que es la gestión de proyectos y este procedimiento de lo que es la gestión de entornos FUCA. Para conocer un poco de estos entornos y de cómo pueden ellos influir dentro de lo que es el proceso de la administración de proyectos. Como primer término, debemos señalar que una gestión de proyectos es una planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas con el fin de alcanzar un resultado bajo unas condiciones específicas. En este esquema, se muestra lo que son las fases de esta gestión de proyectos, donde hablamos de lo que es un diagnóstico, en el cual debe evaluarse lo que es la necesidad y oportunidad del proyecto, el diseño, donde se debaten todas las opciones, las prácticas y las estrategias para que puedan darse lo que es este proyecto, la ejecución del proyecto, donde se pone en práctica el proyecto como tal, y la evaluación, que es una etapa que se concibe como una etapa de control y de valoración de información sustentada en lo que es la ejecución de este proyecto, con miras a lo que es la revisión, mejoramiento, para lograr su éxito a largo plazo. Dentro de lo que tenemos la gestión de proyecto, hay unos elementos, ¿verdad?, que son como unas etapas que pueden indicarse como fases de cada uno de lo que es este proceso. Dentro de lo primero tenemos todo lo que es el proceso de iniciación, en donde se hace lo que es la concepción de la idea. Entonces, allí se define qué es lo que se quiere hacer, cuál es la idea de lo que se quiere plantear. En este caso, incluye distintas actividades, entonces, donde se tiene que estudiar exactamente cuál es el problema que se está atendiendo, cuál es la opción que nosotros estamos generando como una posibilidad para cumplir metas y objetivos que aborden este problema, y la definición y el estudio de su viabilidad y de las posibilidades de ejecución de este proyecto. Luego que ya tenemos organizado todo este proceso, pasamos a lo que es una etapa de planificación, en donde, bueno, ya que dijimos cuál era el problema, queríamos que era viable y que tenemos todo lo que queremos lograr para cumplir los aspectos inherentes a satisfacer las necesidades de cumplimiento de este proyecto, vamos a la etapa de planificación, en donde básicamente nos enfocamos en identificar todo lo que esté relacionado para desarrollar el proyecto, sobre todo incluyendo el aspecto tiempo. Si el aspecto tiempo como un elemento fundamental, así como existe una máxima que señala que la información es poder, también hay otra que señala mucho que el tiempo vale oro, porque de alguna manera la ejecución organizada y ordenada de cada uno de los pasos y las actividades que estén incluidas dentro de un proceso de valoración y estrategias de un proyecto son fundamentales. Aquí se establece en el nivel de la planificación, digamos que lo que es la base de la conformación del proyecto. Todas las actividades que debemos desarrollarlas, manejando lo que es dentro de ellas, cuál es el tiempo que tenemos establecido para poder gestionar este proyecto, luego de eso tenemos que manejar cuáles son sus elementos que queremos en función de lo que es su proceso de calidad, de los costos y de la duración de estos proyectos. Cumplidas con ya todo lo que es la fase de la planificación, vamos a lo que es este proceso de ejecución del proyecto. El proceso de ejecución del proyecto no es más que gestionar lo que es la puesta en marcha de este proyecto. Concluir lo que es el proyecto, ponerlo operativo. En este punto, como elemento de ejecución de lo que es la parte del proyecto, hay que tomar en cuenta todo lo que son los elementos de control que van a permitir monitorear todo lo que es el trabajo que se realiza, la gestión del recurso humano que esté involucrado, en función de que se alcancen los objetivos estratégicos que estén definidos. Aquí se tiene que considerar siempre todo lo que son los objetivos iniciales del proyecto, cuáles son las metas y los objetivos que se plantearon para dar cabida a este proyecto, los indicadores, que son indicadores clave para lo que es el rendimiento del proyecto, y el desempeño de cada uno de los participantes. Es un proceso de interacción que va ocurriendo en función de que se va gestionando el proyecto, que se va desarrollando y se va evaluando. Es decir, un monitoreo constante sobre lo que es este proceso de valoración para gestionar todo lo que es este proceso con los participantes. En este caso, luego viene todo lo que es el proceso de la terminación y el cierre. Cuando el proyecto termina, entonces hay que hacer lo que es la conclusión de cada una de las actividades, la evaluación adecuada de lo que fue el desarrollo del proyecto, hacer el cierre del proyecto. Digamos que si nosotros nos manejamos dentro de todo un esquema que solamente aborda lo que es la planificación de proyectos, la reasignación del proyecto, del personal que estuvo a cargo del proyecto, y organizar toda la documentación inherente a este proyecto. Documentación que va relacionada con todo lo que son la planificación, los tiempos, las valoraciones, el análisis de los indicadores que se fueron analizados en cada una de las etapas y fases del proyecto, y por consecuente a esto, todo lo que sería el libro del proyecto. Esto que hemos hablado está enfocado a lo que son proyectos, proyectos en general. Cualquier proyecto que vayamos a desarrollarlo tiene que partir de una idea inicial que nos enfoca a lo que se espera, que era desarrollarse, una meta y unos objetivos, una indicación de que sea viable, luego el planteamiento de cómo vamos a desarrollar las actividades, cuáles son los elementos a los que le vamos a prestar atención, cómo nosotros vamos a gestionar el proyecto, un cierre después adecuado del proyecto, una valoración y una retroinformación del proyecto, y luego lo que sería cerrar un ciclo para pasar al siguiente proyecto. Entonces, todo eso siempre nos va a llevar a todo lo que es esa fase y análisis de lo que es la parte de un sistema, donde hablamos como de un inicio, de un proceso, de una finalización y luego de una valoración, enfocada dentro del sistema clásico de entrada, proceso y salida y retroalimentación. Esto mismo se asocia directamente a lo que son las gestiones de proyectos de software, porque aún cuando esté enfocado a lo que es el desarrollo de una aplicación específica, igualmente es un proyecto, y por tanto, tiene unas indicaciones, digamos, similares a gestionar con lo que son los proyectos, sea cualquier otro tipo de proyectos de desarrollo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de desarrollo de software de proyectos, hablamos de que la gestión de proyectos de desarrollo de software hace referencia a lo que es la rama de la gestión de proyectos que se dedica a la planificación, programación, asignación de recursos, ejecución, seguimiento y entrega de proyectos de software y proyectos web. Por lo general, en la actualidad, todos los proyectos que se van desarrollando van asociados a una condición de que puedan ser manejados en web, pensando siempre en la inmediatez, en la accesibilidad de la información y en lo que es el uso de todo lo que es estas tecnologías de información y comunicación que tenemos a nuestra disposición. En este caso, se indica que difiere de la gestión de proyectos tradicional porque los proyectos de software tienen un proceso de ciclo de vida único que requiere varias rondas de pruebas, actualizaciones y comentarios de los clientes. En este caso, se esboza todo lo que es este proceso de decir lo que es la etapa de prueba donde hay como unos procesos de ajustes intercalados que van ocurriendo dentro de la misma fase de ejecución y se van dando en paralelo para poder hacer una espiral en función de lo que es la organicidad y el dar respuesta a cada uno de los requerimientos, dudas e inquietudes que puedan surgir de los usuarios para llevarlo a lo que es un proyecto final. Aquí, en este caso, se relaciona con lo que es el estilo Agile para seguir el ritmo cada vez más rápido del negocio. Enmarcando en este proceso, en este concepto, Agile habla de lo que es un proceso mediante el cual un equipo puede gestionar un proyecto dividiéndolo en varias etapas e involucrando la colaboración constante de todas las partes interesadas. Aquí se refiere, en este caso, a que siendo un proyecto de desarrollo de software, por lo general, está orientado a un cliente. Entonces, esa interacción con el cliente en cada una de las fases en donde va ocurriendo el proyecto, su inmersión dentro de lo que es esta gestión, nos permite una mayor agilidad dentro de lo que es la entrega de un resultado adecuado a las características y a lo que es la expectativa que el cliente tiene. Este manifiesto Agile tiene cuatro pilares fundamentales, ¿no? Dentro del primero, dice que las personas e interacciones tienen que estar por encima de las herramientas y los procesos. Esto señala que debe darse prioridad a que las personas puedan manejar un nivel de interacción adecuado más allá de cómo ocurre el proceso o cuál es la herramienta utilizada. La segunda dice que la colaboración con el cliente debe estar por encima de la negociación contractual. ¿Qué señala? Bueno, por lo general, cuando se contrata un elemento, un proyecto de desarrollo de software, existe un contrato con unas pautas establecidas, unos requerimientos iniciales. Y fuera de eso, es decir, ¿cómo es decir las responsabilidades y limitaciones que tienen cada uno de los actores? Este ítem señala lo que es la posibilidad de manejo con el cliente para la solución, para la atención de cada una de las situaciones que surjan por encima de lo que está establecido en el contrato. Es decir, que haya una mayor pertenencia, una integración. De esta forma, esta metodología hace al cliente parte del equipo, del equipo de valoración. Que haya un software que sea funcional más allá de una documentación extensa. Más que un manual de 500 páginas, es un sistema que sea funcional, seguro, fácil, acceso, intuitivo, y que pueda dar respuesta ante el cambio para antes de vivir. Por encima de seguir un plan. ¿De qué nos habla esto? Del cambio que ahorita es una constante y que en función a ello debemos estar preparados para poder gestionar distintos cambios dentro de lo que son los proyectos de software que estamos desarrollando. Teniendo un poco en algún momento la planificación, pero más allá de ello, para poder darle el proceso y la agilidad que requiere, donde se genera un producto de calidad para la atención al cliente. Cuando hablamos del método para el proyecto de gestión de desarrollo de software, tenemos en este caso que el éxito va a incluir la gestión activa de los proyectos de desarrollo. En este caso, la gestión de proyectos de software se encarga de planificar el proceso de desarrollo del producto y realizar un seguimiento del trabajo. Entonces, en este caso, el proyecto de software es una rama que en todo momento va a emplear métodos bien definidas, que va a realizar medidas repetidas y confiables, que estima costos y tiempos, que da elementos para la gestión de proyectos y que replantea resultados. Más allá de esto, lo que queremos esbozar es que el proyecto de desarrollo de software también sigue unos lineamientos, una estructura, dentro de lo que se está planificando y dentro de lo que se debe desarrollar. En este sentido, existen también incluso lo que son las métricas de software del proceso, que van a resultar en una base para la toma de decisiones, para una gestión efectiva, así como para poder ayudar a lo que es la estimación de costos, el control de calidad, la factibilidad del proyecto y la forma de organizarlo en cada uno de los niveles. En este caso, es necesario entender que un proyecto de software que sea fructífero, que sea beneficioso para todas las partes, debe comprender el ámbito de trabajo, los riesgos, los recursos, las tareas, el esfuerzo y el plan que debe seguirse. Dentro del proyecto de desarrollo de software, hay cada uno de los elementos de los que son gestores del proyecto de desarrollo de software. Siempre están las personas responsables de atender lo que es el proceso de desarrollo de software y en este caso, esta persona es la encargada de lo que es la planificación, la dirección, la ejecución de cada uno de estos proyectos, de valorar lo que es la gestión del tiempo, procurando en este caso que no haya una extensión dentro del tiempo y que se cumplan todo lo que son los procesos de presupuesto, llevando a lo que es la gestión, comentando lo que es la participación dentro de lo que son las pruebas del producto, lo que se está gestionando. Recuerden, en este caso, que cuando hablamos de proyectos de software, hablamos de un producto que se va a entregar, que va a ser operativizado, incorporado dentro de un ambiente de trabajo, dentro de un esquema, dentro de una funcionalidad y, por tanto, puede ocurrir que en función de esto existan procesos de cambio, de ajuste y de adaptación en función a lo que está planteado en el proyecto aquí de manera inicial. En el desarrollo de proyectos que están asociados a lo que es la gestión de un software, a la elaboración de un software, el plan de proyectos de desarrollo siempre va a describir actividades y recursos que están asociados para entregar con insito a este proyecto. El plan siempre va a describir todo lo que son las fases de cada uno de estos proyectos y en función de los beneficios que nosotros podemos tener acá, siempre vamos a tener una opción de mantener el trabajo y los objetivos organizados, de mejorar la eficiencia, de evitar confusiones y de alinear todo lo que es el proceso de comunicación. Entonces, cuando hablamos de lo que son desarrollos de software, hablamos de unos requisitos, unos objetivos del proyecto, unos requisitos técnicos porque aquí hay que basarse dentro de lo que técnicamente es necesario para poder elaborar el proyecto, lo que es la programación en este caso del proyecto, la creación de los prototipos, el desarrollo, estas pruebas de calidad, la implementación y el mantenimiento y soporte. Entonces, dentro de cada uno de estos elementos, cuando recordamos lo que se acaba de mencionar sobre lo que es la metodología y el método Agil, implica que dentro de este proceso de creación de prototipos, desarrollo y pruebas de calidad, la interacción con el cliente, el estar de la mano con ellos para que se pueda ver de primera fila cuál es la interacción y todo lo que está pasando acá es fundamental para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, fíjense acá, cuando tenemos un desarrollador de software, hablamos de que él necesita analizar el sistema y los requisitos, analizar la arquitectura de software con la que se va a trabajar, lo que es la programación y la implementación, las pruebas y la revisión y el mantenimiento y el cuidado, porque un proyecto de desarrollo de software no termina exactamente con lo que es la entrega del producto. Digamos que esa es la primera fase de todo este proceso. Entonces, dentro de este esquema, digamos que el software, ¿verdad?, es uno de los pilares de la sociedad moderna, porque por todos los ambientes donde nosotros nos incorporemos, siempre existe lo que es una aplicación de software que debemos desarrollar. Hay una dependencia tecnológica porque hay un uso sobre lo que es el proceso de tecnologías, cada uno de los elementos de los que disponemos y en función de eso, este desarrollo de todo lo que es la industria del software y la evolución va a llevar a todo lo que son especificidades y demandas que en algún momento no están cubiertas. Entonces, en este caso, es fundamental para un apropiado desarrollo de un proyecto de desarrollo de software, seleccionar el talento y los recursos, ¿verdad?, escoger cuál es el desarrollo que vamos a hacer apropiadamente, hacer los presupuestos y las estimaciones, fijar hitos que en este caso son tareas más pequeñas y más pequeñas son más pequeñas y no que es la durabilidad y el ámbito que abarca, definir bien cuáles son los requisitos, esto se hace con el cliente, ¿no?, cuál es la arquitectura que vamos a hacer, optimizar todo lo que es la fase del diseño para luego hacer las pruebas, las revisiones de los códigos, el control de calidad y mantener como una estrategia de soporte y mantenimiento. Entonces, vemos acá que el proyecto no termina con lo que es la entrega, sino que allí hay un proceso de gestión de proyecto que va enfocado dentro de lo que es este mismo proceso. Aquí hablamos de lo que es la comunicación clara y efectiva, una documentación adecuada, unas pruebas que tienen que ser exhaustivas hacia lo que son los datos, los nulos, los inválidos, los incorrectos, los que pudieran ser correctos pero no deben caber. Entonces, todo este tipo de revisión tiene que hacerse dentro de la organización para poder generar luego un proceso de automatización y eficiencia integrando todo lo que son los elementos y las tecnologías de mercado. Acá se presentan unas distintas opciones para software de aplicación de gestión de proyectos de software que pueden ser analizadas para poder analizar todo lo que es este proyecto de gestión de información. Fíjense que el proyecto o el entorno busca nos refiere a lo que es elaborar un proyecto en un entorno cambiante. Entonces, acá nos habla de lo que son los elementos claves, lo que es el alcance, el líder del proyecto que tiene que estar muy asociado con lo que es el proyecto, la interacción de las partes interesadas, cuáles son los factores de éxito, el seguimiento y un equipo con actitud positiva. ¿Por qué? Porque un entorno busca es un entorno donde la constante es el cambio y en función de eso entonces debemos gestionar. Muchas gracias por su atención, espero que puedan hacer la revisión del material seleccionado tanto de este módulo como del siguiente y desarrollar las actividades que están gestionadas como actividades evaluativas sumativas. Ante cualquier duda nos deben consultar por el espacio destinado dentro del aula virtual. Muchas gracias por su atención.